Llegamos al viernes y como dice el dicho es viernes y el cuerpo lo sabe, pero seguimos inmersos en una capa de polvo del desierto de Sahara, aire seco, así que en el día de hoy el ambiente va a continuar caluroso, porque vean ustedes cuando termine el look estamos inmersos sobre esta capa de polvo aquí en todo el Caribe, República Dominicana no escapa a esas condiciones de polvo, mucho calor, eso es lo que usted va a sentir desde temprano aquí en República Dominicana, pero es que el polvo seca la atmósfera y cuando echamos un vistazo a lo que es el agua precipitable, esa energía que se puede transformar en lluvias usted se da cuenta que no ve absolutamente nada en esta zona que podamos decir vamos a tener algo que no va a dejar generar lluvias, pues no se ven esas condiciones, la mayor energía se ve aquí cruzando ya al sur de República Dominicana asociado a una onda tropical que afectó Venezuela, dejó pocas lluvias porque las condiciones no le favorecían a tener mucha actividad convectiva, pero usted puede observar que aquí en lo que es el Atlántico Medio y el Atlántico Occidental no se ve nada que podamos decir que en los próximos días no estará llegando a nosotros y dejándonos lluvias, le damos seguimiento a la onda tropical que en los próximos días pudiese desarrollarse como ciclón tropical, pero las condiciones aún siguen, no le siguen favoreciendo para un desarrollo. Por esas condiciones que ya le he mostrado del polvo, poca humedad, es que nosotros en este viernes estaremos observando un panorama meteorológico tranquilo, no hay condiciones de lluvias, se repite algo similar a lo de ayer jueves, ni en el este, ni en la llanura costera del Caribe, ni en el nordeste, algunos incrementos nubosos al final de la tarde en la cordillera central y algunos sectores fronterizos, producto de la altura y la humedad que puede haber allí, pero por estas condiciones que tenemos no se ven condiciones de lluvias en este viernes. Y si hoy será un día tranquilo, de pocas lluvias, miren ustedes lo que estará pasando entonces el fin de semana, ambiente también de estabilidad, pocas precipitaciones, prácticamente escasa, solamente mañana sábado al final de la tarde aquí en la cordillera central, sectores fronterizos, se prevén algunos incrementos nubosos, como también en la llanura costera del Caribe, producto del viento del sureste, este viento va a seguir aportando la energía para que la sensación térmica siga subiendo y las temperaturas muy elevadas durante este fin de semana, eso es lo que se espera, escasas precipitaciones y el día domingo también puede usted observar que se observan algunas zonas con un poquito más de humedad, pero en ninguna de las provincias se ven condiciones de grandes lluvias. Así que podemos decir que con estos análisis que he hecho, el fin de semana será de escasas precipitaciones, usted no va a estar en un lugar y va a poder observar desde que un gran aguacero que le va a perturbar lo que usted pueda estar haciendo o que haya decidido hacer en este fin de semana. Así que yo quiero recomendarle que aunque decida salir este fin de semana o se quede en la ciudad, tener siempre la precaución y recomendarle de ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera si está trabajando, cójalo con calma, haga su pausa e igualmente si anda en la ciudad, cójalo con calma, cójalo suave, porque será un fin de semana caluroso, producto de que no hay un enfriamiento total de la tierra durante la noche, porque mientras se mantenga esta capa que es una tapadera sobre el Caribe, la energía durante la noche de la tierra no logra salir por completo y nos vamos a mantener muy caliente durante estos días. Así que tómelo con calma y si usted decide salir y no quiere quedarse aquí en la ciudad o donde usted se encuentre en su ciudad, bueno, República Dominicana lo ofrece todo. Las playas a nivel de las costas, desde Monte Cristi, donde le invito a comerse un chivo sabroso, Puerto Plata, María Trina Sánchez, toda la zona de Samaná, el este del país, si viene por la parte costera del Caribe, la isla Saona, Boca Chica, las playas de San Pedro de Macorís, si se va al sur, todas las playas de Barahona, hasta Pedernales y Bahía de las Águilas, usted se va a encontrar un buen ambiente a nivel de nuestras costas. Pero si lo que le gusta es los ríos, miren ustedes cómo estarán los ríos nuestro este fin de semana, igualmente los balnearios, el senderismo, el que le gusta caminar, está en contacto con la naturaleza, podrá hacerlo. Nuestras carreteras siempre protegidas para que usted se vaya tranquilo en familia, con quien sea y la pase súper bien. Solo que el guía, usted tiene que tener precaución, no podemos todos los lunes lamentarnos por la pérdida de personas que no tuvieron el control en su guía y perdieron la vida. Que usted no sea estadística de los lunes por indecencia, pásela bien, porque en la vida lo que hay que pasarla súper bien. Finalmente, lo que tiene que ver con los eventos de temporada ciclónica, le damos seguimiento a esta malla, que aquí se pudiese desarrollar un ciclón tropical. Recuerden lo que le explicaba en el día de ayer, la malla va a permanecer hasta las Antillas Menores, porque si la cruzan de acá, entonces eso va a perturbar las personas que no conocen si es que viene o no un ciclón. Lo que sí se observa es que la malla se está poniendo cada vez más pequeña, porque las condiciones no son favorables para que se desarrolle un ciclón tropical. Pero hoy viernes y durante el fin de semana hay pocas lluvias, habrá mucho calor y no se espera la formación de ningún ciclón tropical. Así que si usted tiene planificado venir a República Dominicana y como aquí estamos en temporada de ciclones, venga, que este fin de semana la va a pasar súper bien. Yo vuelvo esta tarde con más informaciones. Le actualizaré de las condiciones meteorológicas, de las condiciones hipnóticas, lo que estará pasando el fin de semana. Así se mantienen estas condiciones. Que tenga un maravilloso viernes, pero que mejor sea su fin de semana. Bendiciones.